bueno ya conocéis a fresno llegó súper 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 delgado esto no tiene arreglo pero él está ahora mismo bastante feliz y seguro que os habéis imaginado un montón de veces diciendo uy como me gustaría hacer pillar esta espalda que es lo que estoy haciendo ahora y la verdad es que es una pasada más se porta súper bien acá robito aquí donde lo veis sucio compañero estaba cepillando a fresno y ha venido para ver si le cepillan un poquito también a él también le encanta que le cepillen además él como se revuelca tanto en todas partes hace la croqueta ahí donde le pilla pues siempre va lleno de tierra y de todo hola guapo y aquí también es como tiene aquí un poquito me viene para que la reglas y el flequillo soy como como el peluquero un poquito por aquí ahora están soltando el pelito de invierno un montón de pelo de invierno vamos aquí va a salir otro agarroguito y ahora que empieza el calor como es un tiempo tan tan confuso este está un poco así pero ahora poquito a poco irán perdiendo el pelito este que ahora le da mucho calor en días como hoy un poquito para aquí pues nada él es un buenazo poco a poco pues se va soltando si él ya me va diciendo por dónde y se va moviendo un poquito esto no lo barremos todo mira mira qué bien queda tan lindo es esto es relajante para los dos guapo aquí vas a quedar reluciente en nada esto no lo voy a hacer todo porque luego siempre viene gente voluntaria que cuando ha terminado la tarea le encanta luego cepillarle a él, a Bellano, a todos entonces tampoco les voy a quitar este placer pero bueno sí que voy a estar aquí un ratito y vamos a quedar súper bien eso que está haciendo este placerpillo de Guaua, a gustito aquí, 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 mira, 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 aquí, mira, mira, aquí, mira, aquí y esto, esto que aquí no llega es tu para rascarte ¿Qué es eso?